Ven, Señor, consuelo de Israel, fuente de agua viva, ven, Emmanuel, ven, Jesús, trae los solos, eres nuestro Dios, ven y sálvanos, el profeta lo anunció, el Señor vendrá, la fuerza de su amor nos salvará, en el pobre vivirá, solo en el humilde y los sencillos Dios se gloriará. Ven, Señor, consuelo de Israel, fuente de agua viva, ven, Emmanuel, ven, Jesús, traenos tu luz, eres nuestro Dios, ven y sálvanos, nuestra tierra habitará, su fidelidad nunca nos abandonará, en los hombres nacerá, brotes de esperanza que darán al mundo libertad. Ven, Señor, consuelo de Israel, fuente de agua viva, ven, Emmanuel, ven, Jesús, traenos tu luz, eres nuestro Dios, ven y sálvanos.